La esquina del Movimiento Sin Vero Punto Cano Pa-pa-pa-pa-pa-pa Dos horas Disputen El de Villa y a la Palabá Para empezar la sesión Se presenta guay que juro Que nunca sí que valiente Se presenta guay que juro Que nunca sí que valiente Orgullo para su raza Orgullo para su gente ¡Ve a la Palabá! Presente dice Felipe Saluda a la concurrencia Presente dice Felipe Saluda a la concurrencia Que con su verbo fecundo No deja toda su esencia Saluda a la sesión Se presenta María Alianza La más pura, la más bella Se presenta María Alianza La más pura, la más bella De la santa de este mundo No hay ninguna como ella Y por eso canto yo Perdero Felipe María Alianza Y si un daño te han echado El de Ro Felipe Te quita eso que te han mandado Perdero Felipe María Alianza Y guay caipuro Contaba con flores y agua al diente La sesión va a comenzar Valle de los Felipe María Leónza y Huayca y Puro María Leónza es la más pura y la más bella No hay ninguna comandante en el mundo María Leónza y Huayca y Puro La oficina va de Valencia Huayca y Puro Tu eres mi guía Por eso te canto aquí Bueno, la sesión va a comenzar Valle de los Felipe María Leónza y Huayca y Puro El baile de la cantera No se dio cura mi hermano y nadie se quema Valle de los Felipe María Leónza y Huayca y Puro Tienes que hacerte una limpieza Así tu vida se endereza Valle de los Felipe María Leónza y Huayca y Puro Y nos vamos en caravana Para el sonde Porque el esencia está libre Valle de los Felipe María Leónza y Huayca y Puro A las tres potencias que ando yo Con el permiso de Dios La tres potencias me cuidan a mí La tres potencias me cuidan a mí Tienes que hacerte un despojo La tres potencias me cuidan a mí Mira que la gente mala te echan mal La tres potencias me cuidan a mí Si quieres contra el trabajo La tres potencias me cuidan a mí Pídele pa' que salga de abajo La tres potencias me cuidan a mí En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La bendición para todos Disco Té Disco Té Disco Té Disco Té Disco Té Disco Té Disco Té